La buena racha de las últimas fechas, el tren la supo aprovechar la tarde de este jueves en el Estadio Independencia. Con una goleada 7 a 0 a un débil Fox Villa, los estelianos buscan su clasificación a la Liga de Campeones. Bueno, la verdad es que nosotros aspiramos también a eso, a la Conca Champions, y nosotros no vamos a dejar los brazos hasta que se termine esto. Bueno, pues nosotros con este resultado nos da más confianza para viajar a la ciudad de Managua, y vamos a buscar esos tres puntos, y como te digo, hasta que se termine, vamos a ver qué pasa. Cada uno de los partidos tenemos que sumar de a tres, independientemente de lo que pase, si quedamos fuera o no de la Champions, pero paralelamente, el quedar en primer lugar te puede dar la clasificación a la Champions si es que Ferretti falla. El Fox Villa jugó de local en el Independencia, debido a no contar con una cancha en condiciones. Con este marcador, los ginotepinos permitieron más de 100 goles durante su pase por la primera división, y anotaron 23. Complicado, hombre, venir a jugar este Ligue, es un equipo que uno se debe cuidar, pues, realmente. La condición física también nos afectó bastante, y ese desgaste, con el tiempo que va pasando, da su efecto. Más de 100 goles permitidos por eso. Nos metimos a esto, pensando que las cosas iban a salir bien, realmente fue un golpe el que recibimos. Lamentablemente, pues, vos sabes que aquí venir a sacar un punto es demasiado difícil, un equipo, pues, que es competitivo a nivel internacional, y nosotros, un equipo pequeño, pues, vos sabes que es muy difícil eso. Para el técnico Mario Aburto Alegría, fue la mejor experiencia, el pase por la máxima competencia de nuestro fútbol. Los que están aquí son los que han decidido quedarse, los que han decidido finalizar, y el resto, pues, solo se fueron, y bien, pero sí satisfecho por el apoyo de ellos hacia el equipo. Carlos Chavarría y Norfran Lazo anotaron dos goles cada uno. Además, lo hicieron Elmer Mejía, Franklin López y el juvenil Ariagner Smith, quien cobró un penal. Con este resultado, el Ferretti y Real Estelín buscarán el pase al torneo de CONCACAF en Madrid y en Managua este fin de semana. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado.